Gracias a todos a este espacio que hemos denominado Impulsa tu Potencial y que hemos dedicado a compartir experiencias en diferentes frentes, en este caso particular vamos a hablar de gerencia de proyectos. Es una iniciativa de las oficinas de posgrados de la Universidad de Icesi y lo que busca es enriquecer la mirada de profesionales en diferentes sectores y en diferentes disciplinas y compartirlos con los asistentes y los interesados en nuestros programas de posgrado. Esto de alguna forma para contarles un poquito, una pequeña mirada a cómo nuestros egresados, un subconjunto mínimo, a quienes invitamos por la cercanía personal que teníamos, por alguna disponibilidad de tiempo que pudimos pensar que tenía la persona y por supuesto por cómo se han destacado en los programas, para compartir con interesados de nuestros programas de maestría y aportar un poquito más allá de solamente información acerca de los programas, de forma que nos acerquemos un poco más al trabajo en la disciplina. como lo saben en este momento vamos a hablar de la maestría de gerencia de proyectos y para eso hemos invitado a Francisco, Francisco Buitrago trabaja en gases de occidente y va a hablarnos acerca de prácticas ágiles estableciéndose ese conjunto de prácticas ágiles como pilares de transformación cultural en la organización. Entonces, pues nos vamos a quedar con Francisco. Francisco lo primero que va a hacer es contarnos un poquito acerca de gases de occidente, todos la conocemos, pero Francisco nos va a contar un poquito muy breve acerca de la compañía y el rol que desempeña dentro de la organización para pasar a compartir con nosotros un poco de esa mirada en el tema que les acabo de contar, una mirada muy sintética porque vamos a hacer una charla de unos 20 minutos. Luego de eso vamos a compartir unos minutos más con Francisco y ya nos quedamos atentos para resolver dudas, situaciones puntuales en relación con el programa de maestría. Entonces Francisco quedamos en tus manos, puedes compartir pantallas si te parece oportuno. Ahí ya tenés permisos para compartir la pantalla y ver tu presentación. Listo. Bienvenido a este espacio, hermano, y muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Hugo. Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es presentarme. Yo soy Francisco Buitrago, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado, soy magíster en administración de ICESI y de Tulén con el MBA Global y recientemente pues obtuve la maestría en gerencia de proyectos también de ICESI. Yo trabajo en Gases de Occidente, actualmente soy el jefe de comercialización de gas. Con mi equipo tenemos a cargo todo el tema de aprovisionamiento de gas combustible para la atención de nuestro millón 100 mil usuarios. Entonces tenemos que contratar el suministro del gas y el transporte pues para abastecer a la compañía. En el tiempo que llevo a la empresa he tenido a cargo dos proyectos para destacar. Uno era la adquisición de unos activos estratégicos, unas estaciones de servicio de gas vehicular que fue un proyecto fallido, digamos que fracasó y tuvo un costo para la organización. Y el segundo fue la importación de los 21 vehículos, buses a gas que ruedan actualmente en el mío, en la ciudad de Cali. Ustedes los ven los que son azules, traídos desde China. Y los dos proyectos tienen de diferente el conocimiento frente a la gerencia de proyectos que yo tuve en cada caso. Con las estaciones de servicio fue más lo que me tocó aprender empíricamente y ya con la importación de los buses pude aplicar bastante más de lo que había visto en la maestría y así mismo se reflejó pues en los resultados. Ese es un poco el background, digamos, por qué les voy a hablar de esto, mi experiencia, mi posición y ya voy a entrar en materia con la presentación. Ahí pueden ver mi presentación, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces yo les voy a hablar de prácticas ágiles como pilares en la transformación de la cultura organizacional. Y aquí lo que he planteado son, digamos, visualmente la interpretación que uno pueda tener de cada una de las organizaciones que, digamos, están en nuestro entorno y cómo rápidamente uno logre identificar esa cultura organizacional como es, ¿cierto? Entonces en la parte superior izquierda tenemos Amazon, Rapi, Google, que creo que en general hemos tenido suficiente ilustración de lo que representan estas empresas junto con Apple, con Instagram, con Netflix, en lo que es una nueva, un nuevo entendimiento de lo que debe ser la cultura organizacional dentro de una empresa, ¿cierto? Son empresas ágiles enfocadas en el cambio, en la adaptación, en el logro por encima del proceso, o digamos un proceso creativo por encima de un proceso tradicional de entrega de valor a los clientes y se han convertido en referentes y en ejemplos de clase académicos donde lo que reflejan es esa nueva punta de lanza en lo que debe ser una organización moderna. Tenemos tres referentes, cuatro referentes en el Valle del Cauta, en la parte superior izquierda. Carvajal, que tiene más de 100 años haciendo lo que hace, tiene mucha reputación, la empresa más grande, el Valle del Cauca, la Fundación Valle del Lili, que tuvo una transformación en todo su sistema de gestión hacia SAP y eso la ha convertido también en una punta de lanza en Latinoamérica en materia de medicina. La Universidad de Icesi, pues que sabemos el papel que tiene dentro de la región, lo importante que es para para la educación en el Valle del Cauca y en el país, la constructora Jaramillo Mora, y es para que vamos pensando, digamos un poco como antesala a lo que les voy a mostrar más adelante, qué tipo de cultura organizacional creemos que tienen esas compañías, esas organizaciones, si son similares o no a lo que pueda existir en Rappi, si tienen principios comparables con lo que pueda estar haciendo hoy Netflix, ¿cierto? Y en la parte derecha lo que tengo son dos empresas en la parte superior derecha, que son Avianca y el Servicio Postal de Estados Unidos, de cómo los cambios recientes ocurridos en 2020, pues los están llevando a pensar distinto y no pensar distinto como el cliché que escuchamos que hay que reinventarnos, hay que definir la estrategia, hay que prestar un nuevo servicio, sino pensar distinto en cómo el valor que ofrecían se entregaba al cliente y cómo ahora están llamados a entregarlo de una manera diferente o sencillamente entregar un nuevo valor. Lo mismo en Cali, la percepción que podemos tener de Cali comparada con empresas públicas de Medellín está en nuestro imaginario, vemos la marca y sentimos y percibimos cosas diferentes, en cómo es la cultura organizacional al interior de esas empresas y asimismo cuando vemos entidades estatales o del sector público, pues hay una cultura organizacional completamente diferente. Si uno tiene interacciones con la Fiscalía General de la Nación o con la Registraduría y ahí pensamos en los tiempos, en la burocracia, en la repetición de procesos, ¿cierto? Este es como un mapa de lo importante que termina siendo la cultura organizacional como una ventaja competitiva para cualquier organización, porque esa identidad se termina transmitiendo al consumidor final y se termina transmitiendo al usuario y eso en definitiva es lo que puede garantizar o no en el tiempo que una relación entre una compañía y el consumidor pues termine siendo sostenible. Entonces, la universidad tiene definido por cultura organizacional la forma de pensar, sentir y actuar que distingue a los miembros de una organización. Es el reflejo de las creencias más profundas de los valores, normas y tradiciones que de cierta manera definen la personalidad de la organización. Esa cultura es la última frontera de las ventajas competitivas y genera una diferenciación sostenible y difícil limitar. La cultura de una organización se reflejan los hábitos cotidianos de sus miembros, en sus rasgos observables y en la forma como se toman decisiones. Y aquí se vuelve muy importante en una organización desde el proceso de selección, el tipo de personas que convocan, el lenguaje que se utiliza para convocar, eso cómo al final se transmite en el valor que percibe el cliente o que percibe el usuario. Entonces, ustedes ven que Rappi no convoca a sus colaboradores de la misma manera que lo hace Carvajal o de la misma manera que lo hace la Fiscalía, utilizan palabras. Estamos buscando un crack, el más crack en el desarrollo de aplicaciones para Latinoamérica que pueda trabajar desde Colombia atendiendo la región Brasil, que era un poco el ejemplo que daba ahorita Hugo. Eso es una cultura organizacional, una disposición a recibir cierto tipo de personal con ciertas ideas, ciertas creencias, que hoy en día otras organizaciones o no todas las organizaciones cuentan con esa facilidad. Entonces, entrando un poco en el caso colombiano y en general pues en el caso del mundo occidental, las organizaciones colombianas en su cultura organizacional se rigen por ciertos principios que de alguna manera están ocultos, pero se perciben. Uno es el principio asociado al civil law. El civil law corresponde al derecho escrito o al derecho positivo. Eso quiere decir que para nosotros, en nuestra cultura, es muy difícil imaginarnos acuerdos que no estén escritos, contratos que no estén escritos, negocios que no estén escritos. Esa necesidad de escribir se refleja al final en procesos excesivos, en documentación excesiva. Hay desconfianza cultural. Yo tengo que pensar en el contrato desde el principio, en todo lo que puede salir mal para cubrirme contractualmente, hacer un contrato grande. Y eso es una desconfianza que de alguna manera tenemos predispuesta a la hora de hacer negocios y a la hora de operar como organizaciones en el país. Tuve la experiencia en algún momento de entrar en interacción con Uber cuando recién estaba llegando al país y entonces les pedimos un acuerdo de confidencialidad, que nos lo pasaran, y me mandaron una hoja. El acuerdo era de una sola hoja, escrito en inglés, con cuatro principios, firmado por el presidente de Uber a nivel mundial. Y comparado con los acuerdos de confidencialidad que manejamos en organizaciones como la que, para la cual trabajo, pues es una cosa tremenda porque no logramos reducir de 25, 26 hojas, 30 hojas, un acuerdo de confidencialidad. Esa tradición y esa cultura, sumado a lo que ha ocurrido recientemente en el mundo, que ya todos los que estamos aquí presentes tenemos suficiente información, hemos visto suficientes noticieros, hemos escuchado y leído a los analistas, pero esencialmente lo que ha cambiado es el concepto de valor. ¿Qué es valioso para los ciudadanos? ¿Qué es valioso para el consumidor? ¿Para el usuario? Y asimismo, ¿cómo se terminan adaptando y haciendo un netback y devolviéndose las organizaciones para poder ofrecer ese valor? Lo primero es, ¿qué percibe el consumidor que es valioso? Hoy parece menos valioso salir de rumba que montar en bicicleta. Parece menos valioso subirse en un avión que poder ir a un restaurante. En este momento del tiempo, hay que ver en diciembre cómo estarán esos hábitos del consumidor. Hoy o ayer, Francia declaró cuarentena estricta nuevamente dos semanas y es el primer país europeo que repite de esa manera esa decisión. Y hay que ver eso cómo termina funcionando y es una nueva información que tienen las organizaciones. Los usuarios y los consumidores ahora necesitan flexibilidad. Esos contratos estrictos de las empresas prestadoras de servicios públicos. Si usted se queda conmigo por un año y si no, tiene una penalidad. Y si no me paga tiempo, hay penalidad. Pero si usted me pide a mí un servicio, me demoro cuatro semanas en dárselo porque es que esas son mis reglas. Yo soy un monopolio. Eso ya no puede existir. Digamos, los consumidores, los usuarios que nos conectamos de manera virtual, tenemos acceso a la información. Estamos buscando los contratos como los de Netflix que se puedan cancelar por teléfono al otro día de tenerlo. Estamos buscando servicios como los de las oficinas compartidas, que yo necesito una oficina hoy y me la prestan hoy. Y no tengo que pagarle un contrato de arriendo a nadie, sino que pago por las horas, la uso y ya. Y no la vuelvo a usar, la puedo volver a usar en un mes. De pronto mi oficina mañana tiene que estar en el sur. Y asimismo el tiempo y espacio. Y hay algo que es completamente novedoso y es esta virtualidad si finalmente es una ventaja competitiva. Porque es que ahora también con Hugo al inicio hablábamos de que si todas las empresas se fueron a la virtualidad. ¿Cuál va a ser el nuevo valor agregado que van a terminar ofreciendo? Porque va a ser tan virtual la empresa A como la empresa B a la hora de competir. Entonces el consumidor va a tener que buscar o está buscando nuevos diferenciadores. Estas tres imágenes que están a la derecha son la empresa Hertz, declarada en bancarrota, empresa de alquiler de vehículos. Es decir que el alquiler tradicional de vehículos en Estados Unidos, de aeropuerto a aeropuerto, con tarjeta de crédito, prepago, con seguros, parece que ya está llamado a cambiar. El circo del sol, exitoso, boletas carísimas por todo el mundo, declarado en bancarrota. El equipo de segunda división de Inglaterra, el Wigan Athletic, declarado en bancarrota. Equipo con mucha traición, pues. Varias décadas de existencia y de repente el fútbol dejó de entenderse como normalmente se había entendido. Y ahora hay muchos equipos y muchas ligas y muchos problemas en un negocio como el fútbol que terminaba siendo cierta especie de monopolio. Entonces, ya para aterrizar en el conocimiento asociado de proyectos, cuando las empresas y las organizaciones y las instituciones buscan desarrollar proyectos, entonces seguramente buscan un diplomado para sus colaboradores, que sus colaboradores hagan maestrías en gerencia de proyectos y cómprese el PEMBOOK y usted estudie el PEMBOOK. El PEMBOOK lo que dice es que hay cinco áreas de conocimiento asociadas a cinco grupos de procesos para llevar a cabo un proyecto predictivo. Y esos son, terminan siendo 49 procesos y es como el estándar de cómo tradicionalmente se debería desarrollar un proyecto. Entonces, yo voy a esa matriz, miro qué procesos de inicio debo hacer, debo hacer una carta de proyecto, debo hacer un kickoff, debo hacer una identificación de interesados, después debo planear, después debo hacer un seguimiento a la ejecución, generar unos indicadores y un análisis de riesgos, me llamo monitoreo y control y después hacer un acta de cierre, una entrega formal y unas lecciones aprendidas. Ese es el manual y está muy bien y personalmente eso a mí, esa estructura me ha servido un montón en mi experiencia, no sólo para proyectos sino para el diario vivir. Es decir, uno cómo piensa de manera secuencial en cierto tipo de actividades. Eso es lo que dice el PEMBOOK. Pero, ¿qué pasa en la vía real? En la vía real tenemos el ejemplo del túnel de la línea, que es una construcción civil que tiene un principio y un fin, pareciera ser un proyecto predictivo, pero lo que vemos es que, de acuerdo con la República, desde 1902 se estuvo hablando del túnel de la línea. Los costos superaron el billón de pesos y aunque el consorcio se asignó desde 2006, la entrega sólo fue posible hasta 2020, además atravesados por una pandemia, además atravesados por cambios de gobierno y un proceso de paz y discusiones presupuestales. Entonces, la vía real lo que dice es que los proyectos, en general, no terminan siendo tan predictivos. Y eso es importante, que quien lidera un proyecto, participe en un proyecto, lo pueda aprender, lo pueda comunicar y lo pueda aplicar. Porque lo que está ocurriendo con las dinámicas empresariales, con los requisitos de los consumidores, con las organizaciones, es una tendencia a hacer algo mucho más flexible, mucho más rápido, que terminarían siendo los principios ágiles. Entonces, termina habiendo dos enfoques. El enfoque ágil versus el enfoque predictivo. El ágil lo tenemos a la derecha, con un inicio, una planeación, ejecución, control y cierre. Y el enfoque ágil cambia la forma. Yo lo he aprendido como en una disyuntiva entre una línea recta y una curva, o en este caso un círculo, donde yo tengo una planeación de un sprint, que terminan siendo esos espacios de tiempo donde se trabaja con decisión, con focos, sin interrupciones, periodos cortos de tiempo, equipos pequeños, que me permiten realizar una reunión diaria de verificación de mis objetivos, de alcance de mis objetivos, cambios en mis objetivos. Una revisión de aceptación. Voy entregando productos conforme los voy desarrollando, productos parciales, entregas parciales. Hago una retrospectiva para ver cómo son esas lecciones aprendidas inmediatas, en qué nos equivocamos, qué pudimos haber hecho mejor, qué aprendimos para mañana. Y un refinamiento del backlog. ¿Cómo tengo yo organizadas esas tareas? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo vuelvo y las priorizo? ¿Cuál es el unino? ¿Cuáles ya no están agregando valor? Y termina siendo un enfoque, que lo muestro acá, en torno al valor. Y que es una palabra muy importante. Aquí me quiero detener. Porque siempre van a surgir modas dentro del lenguaje empresarial. Entonces surge la sostenibilidad. Surge la responsabilidad social empresarial. Estuvo de moda Six Sigma. La calidad total. Ahora se habla muchísimo de innovación. Y la innovación es importante. Pero contraintuitivamente la innovación no es algo nuevo. Lo que sí es importante y sí termina teniendo completa relevancia es cómo me adapto yo a la noción de valor de lo que está esperando mi cliente de mí y lo que está esperando mi usuario de mí. Y cómo esa organización, ese propósito que yo tengo, ese conjunto de personas trabajando en equipo responden más rápidamente y más acertadamente a ese cambio de la necesidad de valor o de la percepción del valor. Entonces, estos valores ágiles que están en el manifiesto ágil que surgieron en un enfoque, en un trabajo más asociado al desarrollo de software, pero que hoy aplica y se está empezando a aplicar cada vez más. Es que el primer valor implica valorar a los individuos y las interacciones sobre el proceso y las herramientas. Entonces, cuando uno se devuelve a su organización, hay que hacerse esas preguntas a diario. ¿Yo estoy valorando más la llamada por celular que tengo con mi cliente, lo que él me está manifestando, su necesidad, su dolor, o estoy valorando más que esa llamada tiene que entrar un call center, tiene que quedar un registro, una PQR, tiene que quedar una interacción creada? Si llamó a las 4 de la tarde, eso no le podemos contestar hasta el otro día, a las 8 de la mañana. ¿Cómo se está valorando esa interacción? No solo con mi cliente, sino con mi compañero de trabajo, con mi jefe, con mi líder, con el accionista, en general con los grupos de interés. El segundo valor habla de que es más importante un software funcionando por encima de la documentación excesiva. Entonces, en mi experiencia, lo que me ha ocurrido, mi constante disputa con el área de tecnología es el valor que me estás entregando. Si hoy tengo fallas en mi sistema, o tengo una necesidad en el sistema, es muy difícil para mí como usuario, como cliente interno, esperar a diligenciar ese formato de experiencia del usuario, después el de aprobación, la priorización en el presupuesto, hasta que llegue por allá una solución dentro de 15 o 20 días, cuando mi necesidad, mi percepción de valor ya no existe. Eso es muy importante. Yo debo entregar ese producto el mínimo producto viable que he logrado desarrollar en mis sesiones cortas, enfocadas, de grupos dinámicos. Debo entregarla antes de priorizar la documentación de la experiencia o el proceso que estaba haciendo. Se valora más la colaboración con el cliente que la negociación de un contrato. Esto es muy importante porque es un cambio de paradigma importantísimo, donde yo no soy solo quien le presta el servicio al cliente, sino que yo lo llamo a mi mesa y construyo con él. Escucho su necesidad en la mañana, le elaboro un mínimo producto viable, eso responde o soluciona el 10% de su necesidad. Al siguiente día vuelvo y me siento con él, le pregunto nuevamente su necesidad, veo cómo está su mercado, qué lo está amenazando, qué es lo que necesita y al final más que el contrato que firmemos es esa colaboración de construcción con sesiones de trabajo, con sesiones de escucha, con participación en esa construcción que es un cambio muy importante de paradigma que se debe tener en cuenta. Y el cuarto valor de valorar más las respuestas del cambio que seguir un plan es para mí lo más difícil de cambiar al interior de una organización típica vallecaucana colombiana. ¿Por qué? Porque ese presupuesto que dice fírmese y cúmplase en septiembre, en octubre de un año para el otro, cuando llegas al segundo trimestre del siguiente año y te cambió la tasa de cambio y te cambió el cliente potencial y se te fueron de la ciudad unos clientes y te llegaron unos nuevos que todavía no conocés, no sabes entender, pero tenés que seguir ese plan y hay que hacer ese proyecto que habías pensado en octubre del año pasado, pero que estás en julio del siguiente año y ese proyecto parece que ya no agrega valor, pero hay que seguirlo porque ese es el plan y eso es lo que dice el presupuesto que hay que hacer. Esa irrupción del paradigma es clave porque es que RAPI, aunque lo sancione la superintendencia, RAPI lo que está haciendo es esa entrega de valor pronta, rápida, dinámica. La gente entró en cuarentena, listo, ya no solo les llevo comida, también les llevo ropa, también les llevo electrodomésticos, también les llevo conciertos a sus casas, ahora van a empezar a vender viajes. Se vuelve una solución todo en uno, pero además porque lo hacen rápido. Crecen en las ciudades, se amplían, entregan valor, no es tan importante el centavo, por eso les queda esa facilidad de dar esos premios, de devolver el dinero al cliente cuando corresponde, pero porque están pensando es en esa valoración del cambio y de las nuevas costumbres y de las nuevas tendencias más rápidamente que otras organizaciones. Cada vez que uno entra a Amazon, el algoritmo está diseñado para mostrarle no solo lo que uno busca en Amazon, sino también las tendencias de lo que uno pudo estar interesado en otras páginas web y se va adaptando a ese cambio. Entonces este consumidor por efectos de la pandemia ya no está buscando licores, sino que puede estar buscando un nuevo asador y eso es capaz de reconocerlo y capaz de adaptarse. Lo mismo Google, las búsquedas, Twitter con los filtros ahora a propósito de las elecciones entre Trump y Biden, cómo están reformando la manera en que se transmite la información para que ese valor que encuentran los usuarios de Twitter que es no encontrarse con fake news, no encontrarse con personas que hacen bullying, no encontrarse con discriminadores. Entonces empiezan a generar esos recuadros para que quien percibe el valor lo pensiva más rápido, mejor y más efectivamente. Entonces estos valores ágiles son una forma de trabajar proyectos, una forma que sirve para muchísimos proyectos, pero lo que estoy yo comunicándoles aquí es que se convierten también en valores para transformar cultura organizacional y eso lo que quiere decir es que las organizaciones hoy se empiezan o se están empezando a pensar más en ser enfocadas a proyectos, a cambios, a entregas temporales de valor para transformarse y entregar un nuevo valor que esas organizaciones tradicionales de toda la vida hago cuadernos, entrego cuadernos, subo el precio. Hago cuadernos, entrego cuadernos, subo el precio. Eso debe ir modificándose en las empresas que quieren mantenerse vigentes y presentes. Entonces, las preguntas que debemos hacernos desde mi punto de vista es si estos valores rigen la cultura organizacional actual de la organización a la que yo represento o para la cual yo trabajo o la organización que yo fundé. El emprendimiento no consiste solo en emprender y luchar y qué buen logro emprender, sino cómo eso que le estoy aportando a la sociedad a esa nueva organización que surge, pues surge con esos pilares fundacionales claves para ofrecer ese valor, ese nuevo valor a los usuarios. Hay una nueva tendencia que es el crowdfunding. Hay una página que se llama Ascenso a dos Ascenso de la Bolsa de Valores de Colombia que está permitiendo financiar organizaciones desde 300 mil pesos, es decir, una organización de mediana escala que no puede emitir acciones y es muy costoso lo que encuentran los bancos para financiarse, está recurriendo a este sistema donde cualquier ciudadano que no tenga problemas legales puede desde 300 mil pesos financiar proyectos nuevos. Eso es una nueva manera de agregar valor a quienes son en este caso los clientes que son los emprendedores y los bancos que van a hacer para ponerse a la altura. Porque como fueron de alguna manera o tuvieron el privilegio de ser los únicos agentes del sistema financiero hoy están llegando un montón de nuevos agentes New Bank Rappi con su tarjeta de crédito donde necesitan ellos empezar a entregar valor de una manera diferente. Estos valores deberían regir la cultura organizacional de todas las empresas. No sé si estos consorcios que terminan construyendo las vías para el Estado tengan las capacidades para hacerlo o contractualmente se les permita hacerlo. ¿Sí? Consorcios que tienen que firmar contratos tipo de más de no sé todas las hojas del mundo todas las garantías las pólizas porque además tenemos otro problema cultural que es la corrupción no es el caso de la charla pero es más preguntarnos ¿qué de esa metodología de proyectos puedo yo aportar a las tareas repetitivas y procedimentales en organizaciones tradicionales? ¿Sí? Como esa persona que trabaja en esa empresa en ese restaurante en esa cadena de valor que tiene ya una historia 10, 15, 20 años ¿cómo puedo yo aportar grande, mediano, pequeño? Y normalmente lo que he encontrado desde mi experiencia es que uno logra incidir haciendo preguntas y es esto es lo más valioso que pudiéramos estar haciendo con el tiempo este formato realmente le termina agregando valor al cliente este procedimiento o este paso a paso que estamos haciendo aporta nuestro objetivo como organización entonces para concluir desde mi punto de vista la capacidad de las organizaciones para competir y permanecer en el tiempo empezará más desde este año que nunca a depender en gran medida de cómo interiorizan valores ágiles en sus propuestas de valor entonces hemos visto caer empresas que nunca pensamos caer hemos visto cambiar dinámicas que nunca creímos que se iban a cambiar pero lo que debemos estar pendientes es esas empresas que hablan de innovación de adaptabilidad de sostenibilidad de responsabilidad social empresarial de enfoque en el cliente cómo van a ser para mantenerse en el tiempo y para subsistir y para continuar creciendo y ampliar su red de usuarios sin transformarse o vamos a empezar a ver transformaciones pues espectaculares y emocionantes de aquellas que logren adaptarse ese es mi mensaje no sé si hay alguna pregunta muchas gracias Francisco muy muy sintética tu presentación y muy y muy oportuna para el momento que estamos viviendo y y sobre todo muchas gracias por lograr en tan corto tiempo pues echar este cuento con con digo yo muy buenas luces de el camino a a abordar ante ante la realidad que estamos estamos en este momento viviendo yo te tengo un par de preguntitas solamente para para terminar de de aprovechar este tiempo que nos dedicaste la primera desde la perspectiva que nos estás contando yo me pregunto ¿qué rol pensás que jugará la gestión de proyectos en cualquiera de estos enfoques que nos has comentado en la recuperación de estas dinámicas económicas en el valle y en general en Colombia yo creo que es yo creo que es clave para el caso pues de la organización en la que estoy afortunadamente la crisis más profunda en nuestro caso ya pasó pero esa nueva ola que se viene esa nueva ese nuevo valor del consumidor por ejemplo por energías solares por el uso de bicicleta y no de vehículos eso es algo que va a desarrollarse tremendamente a partir de de esto que ocurrió y si nosotros al interior ya lo empezamos a hacer no hubiéramos designado a una persona para ser gerente de proyectos y explotar lo solar probablemente no tengamos como reemplazar nuestros ingresos en dos en dos o tres años yo creo que la gerencia de proyectos es algo desde mi punto de vista muy pragmático que se necesita que ojalá todo el mundo fuera capacitado en eso en su pregrado ahorraría mucho tiempo muchas muchas angustias si todo el mundo tuviera ese concepto claro esos principios claros desde temprana edad y sin duda va a jugar un rol preponderante porque lo que se viene ahora son precisamente eso o sea proyectos específicos de recuperación como hacemos para levantar la braventura entonces tal empresa se va a enfocar en un proyecto productivo para que en la zona de Buenaventura el tema funcione donación de camas UCI entonces hemos visto a varias empresas en el país realizando esas donaciones al sector salud bueno eso como se hace como se importan esos equipos cual es el primer paso con quien hay que hablar quienes son los interesados que reglas no se pueden romper entonces tienen tienen todo que ver digamos me cuesta mucho imaginarme en el valle del cauca alguien que estando sentado en su escritorio en enero de 2020 hoy pueda estarse pensando de la misma manera y no con no con el cuento de reinventarse de hacer las cosas diferentes no es con el cuento de venga como soy efectivo con los recursos que tengo como logro que el tiempo el alcance y la plata pues me alcancen para el propósito como pusieron sin dar más y sin dar menos sino específicamente el propósito porque cada vez los presupuestos van a ser más reducidos entonces esa esa sería mi respuesta perdón que estaba yo calladito ya ya ¿qué es lo que viste en la maestría Francisco en este en este discurso tan tan holístico y tan transversal te parece que podríamos destacar como algo que has podido llevar a la práctica yo diría que un montón de cosas porque en gran medida yo ingresé a la maestría buscando eso o sea buscando conceptos que me permitieran llenar vacíos que sentía en mi trabajo y que me había tocado de manera empírica como llenar pero yo rescataría sin duda los valores ágiles hay una matriz Vestel que utilizo diría que semanalmente para priorizar problemas para atacar problemas herramienta poderosísima digamos que la estructura o el esquema en general del proyecto de la lógica de pensamiento de no hacer gold plating o sea no tratar de adornar más allá el resultado de lo que mis recursos mi tiempo y mi presupuesto me permiten son son conceptos muy valiosos y que tengo que decir siento que hoy en día marcan una diferencia con otros profesionales eso lo puedo decir con total tranquilidad es un valor agregado poder hablar de esos conceptos el valor ganado en la medición de un proyecto no mostrar solo un cronograma y como voy voy atrasado adelantado no venga hábleme de valor ganado usted en términos presupuestales de lo que le debió haber costado eso que me dijo que iba a hacer pues como va yo resumiría en esos conceptos muy poderosos para el día a día bueno y para cerrar Francisco qué recomendación muy general y esto y esto se lo pido a alguien con una perspectiva bastante amplia en lo que tiene que ver con formación porque tu formación de base es en finanzas luego te metes en un cuento de irte a hacer un MBA pero luego regresar digamos en ese camino podríamos pensar jerárquico a decir espero que necesito unos elementos técnicos sin estar hablando necesariamente de herramientas computacionales pero técnicos en la gerencia de proyectos y dar una mirada atrás y decir venga vamos a formarnos en esto para complementar ahorita si lo que podría hacer uno en un ejercicio directivo en un alto nivel jerárquico entonces desde la perspectiva de tu formación ¿qué podrías finalmente compartir como una recomendación para quienes nos acompañan hoy y quienes eventualmente después van a seguir esta charla? Yo yo digamos desde mi experiencia lo que sentía era que el lugar donde me había puesto la vida a trabajar de alguna manera el MBA me había dado pues unas herramientas estratégicas de enfoque empresariales puras muy buenas pero en el rol que estaba desempeñando me hacía falta orden yo no sabía por dónde empezar y por dónde terminar cuando me encomendaban una misión yo decía bueno esta vaina pues por dónde se arranca qué es lo primero que escribo a quién es lo primero que llamo ese paso a paso no lo tenía yo tuve compañeros a la inmensa mayoría en la maestría de gerencia de proyectos wow sí a la mayoría ingenieros de distintos enfoques civiles en sistemas había había de todo creo que un arquitecto pero hay una hay una de las materias que vimos que tiene que ver con liderazgo y que tiene que ver con el con el trato humano eso es muy importante o sea la recomendación que yo haría tiene que ver con que las herramientas son valiosas hay que aprenderlas uno finalmente ahí encuentra puntos para apoyarse en su día a día por ese trabajo en habilidades blandas en el desarrollo de liderazgo sin liderazgo es muy difícil sacar un proyecto adelante digamos tiene que haber alguien que alce la mano que pida la palabra que haga las preguntas difíciles que muestre los números complicados y creo que ese complemento al final es lo que termina llevando al éxito no no le sugeriría esta maestría a alguien que no por ejemplo que que le cueste mucho hablar en público o que le cueste mucho llamar a alguien al orden o realizar un llamado a atención o pensar en el desarrollo de otra persona que forme parte del equipo del proyecto o sea esto requiere también de cierto nivel de liderazgo de autocrítica de autoconocimiento pero ahí haría yo como el puente desde mi formación yo tenía unas herramientas muy bacanas del MBA y me hacía falta el orden la metodología y una parte diría yo de esas habilidades blandas de la agencia de proyectos pues bueno Francisco hermano muchas gracias por habernos acompañado este rato por esa charla tan chévere como te digo tan sintética y tan oportuna y por estos minutos pues finales de revisión de estas cuantas preguntas yo destaco destaco ese como lo dije ahora ese acercamiento tuyo a un tema estratégico organizacional para luego decir en esa reflexión bueno si estrategia organización dirección pero venga y esto como es que se hace esto hay que hacerlo y necesito herramientas para poder hacerlo y finalmente aterrizaste en esta maestría que como lo decís vos pues tiene un conjunto de elementos de formación en lo que tiene que ver con conocimientos competencias y habilidades desde lo técnico pero como lo has mencionado vos resalta la importancia de formación transversal en lo que algunos más llaman habilidades blandas porque nos gusta más llamarlas ahora habilidades estratégicas o habilidades esenciales ¿sí? todo este movimiento de las múltiples inteligencias que algunos se quedan pensando sobre la inteligencia emocional pero que son realmente múltiples inteligencias y por eso queremos abordar temas como lo que mencionaste liderazgo trabajo en equipo habilidades de negociación gestión del talento gestión del conocimiento que son temáticas que abordamos en la maestría pues muchas gracias Francisco te despido te despido con un fuerte abrazo y que chévere que nos hayas podido acompañar deberíamos tener un ratito para conversar más y compartir pero pues estamos ya muy sobre el tiempo para empezar una nueva charla de otro de nuestros programas de maestría entonces me parece oportuno cortar aquí invitarlos a todos a quienes nos están acompañando hoy y a quienes están viendo esta charla en diferido a que se comuniquen pues por nuestros diferentes canales y así vamos a ayudar a resolver dudas en relación con procesos de admisión con inscripciones y bueno con todo lo que tenga que ver con lo operativo para que se vinculen a ICESI y particularmente a la maestría en ejercicio de proyectos entonces Francisco y a todos los demás muchas gracias por acompañarnos les mando un fuerte abrazo con mucha energía y cargado de buenos deseos de salud y espero verlos pronto a los que no estamos viendo aquí y a Francisco otra vez por ir a la universidad ayudándonos a compartir estos temas o hablar de manera presencial más adelante muy bien muchas gracias Hugo por la invitación bueno gracias a todos muchas gracias María Fernanda gracias estamos charlando yo me retiro para ir a la otra a la otra sala y ya saben comuníquense con nosotros nos encuentran en redes pues van a encontrar todos nuestros datos y pueden llegar a nosotros para resolver dudas les deseo un feliz resto de tarde y de inicio de fin de semana gracias a todos finalizo entonces la grabación excelente Francisco felicitaciones gracias gracias Gracias.